El Espíritu va a tomar, 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 el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, la clave con fuerte, el mundo dispare. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar, el Espíritu va a tomar. Y que la clave respira el cuero, el Espíritu va a tomar. Yo estoy escuchando el gran foco, desde que estaba dentro de mi papá. Desde ahí estoy escuchando el gran foco. Y esta noche, los productos de este, sí, el oficiador oficial del Itajempo, quiere hacerle reto a Cookie Santo, que me tiene cansado ya. Quiero que le estén ustedes. Usted no va a tomar. Puedo ser ejemplos, ¿puedo ser ejemplos del Quintanero? Así es. Aguapata, el Incho. Márquelo a él. ¡Gracias! 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 ¡Para que lo hay! ¡Para que lo hay! ¡Mierda, mierda! Yo, ustedes aquí me voy a dar la gana, ¿sabes lo que ustedes creen? ¡Para que yo quiero echar un solo aquí! ¡Para que lo vende el pueblo! Es que te tengo algo de los productos... ¡Quiero que te coja este! Y te voy a decir otra cosa... Yo voy a ver si tú tienes los pantalones donde son... ¿Está? Para ver si retas de este... ¡Un momento! ¡Reta de este! 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 ¡ ¡Chuma de este ahora! ¡Chuma de este! ¡Raca de este! ¡Eso es el producto de este! ¡Animal! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!